Hola chicos y bienvenidos. Hi guys, soy Julia, vuestra profesora nativa de Inglaterra y hoy os quiero presentar la lección 13. Esta lección es súper importante porque es un repaso general de este tiempo verbal, el simple present. Después de esta lección vamos a volver a ver este tiempo con más adverbios y después de esto ya pasamos a otros tiempos y otros puntos de gramática. Por eso hoy es tan importante. La idea es al final de esta lección tener dominado la forma afirmativa, negativa, interrogativa, porque después es sólo saber ubicar los adverbios y pasar a otros tiempos. Os quiero dar unos objetivos para esta clase. Dominar los pronombres personales sujeto. Saber pronunciar perfectamente el auxiliar do conjugado en present simple. Saber pronunciar las terminaciones ES o S de la tercera persona singular del presente simple. Y el cuarto punto, saber hacer frases en presente simple, en la forma afirmativa, en la forma negativa y también en la forma interrogativa, positiva o negativa. Estos son vuestros objetivos de hoy. Durante esta lección, como siempre, os recomiendo seguir los pasos de la lección, es decir, empezar con el diálogo, seguido por el vocabulario, la gramática explicada, las preguntas y respuestas y acabamos juntos de nuevo para hacer un repaso general. Y ahí sí que dedicamos más energía a la pronunciación, la fonética y también un poquito de vocabulario y de gramática del día. Como siempre, los tres consejos que os quiero dar es, primero, encender los subtítulos en inglés, luego en español y luego apagarlos. Segundo consejo, dejarme por favor comentarios si os quedáis con dudas o si algo os parece raro o no entendéis algún ejemplo. Por favor, quiero ver estos comentarios. Y tercer consejo, repetir en voz alta y apuntar, entonces es el mismo consejo, tiene que ver con la pronunciación, entonces repetir en voz alta y apuntaros entre paréntesis de manera sistemática cómo os suenan las palabras nuevas. Es decir, tener una transcripción fonética, una pronunciación figurada, escrita, para, si os surge una duda, poder volver a vuestros apuntes y saber cómo pronunciar la palabra sin tener que volver a escuchar este vídeo. Ahora os dejo estudiar y nos vemos un poco más tarde para el repaso. ¡Hasta ahora!